invitar al de Saber Vivir, sorprendenos, Javi. No, 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 por favor, a Torre Iglesias, no, por favor. Por favor, es genial. No, por favor, Torre Iglesias, por Dios, que está creando a los mayores hipocondríacos de España, dicen. Es lo que dicen. Y luego, por ejemplo, juegos históricos así también. Venga. Bueno, y luego, a mí otra cosa que sí que me gustaban también eran los coches. Pues aunque sea los de juguete, los teledirigidos, que bueno, que también los teledirigidos los podía llevar como podía. Eso te iba a decir yo, los teledirigidos, Javi, como... Pues hombre, iban estampándose contra alguna puerta. Que también tenía su gracia, incluso, ¿no? Sí, tenía su gracia cuando no se le salía una rueda. Y luego ya me acuerdo que los primeros años iba en triciclo y vamos, eso ya era... El triciclo también, Javier. Sí, yo tenía triciclo. Tenía una azul además, ¿de acuerdo? Pero claro, es que... Tú no te privabas de nada, ¿eh? Pues hombre, es que es mejor no privarse de nada. Adentro de lo que puedes, pues chico, peor es cuando no tienes nada que hacer, no tienes nada. Maravilloso. O por ejemplo, fíjate, en los centros de invidentes había hasta puzles para hacer la gente invidente, metiéndolos en... Pues con... No, si luego te tienes que sorprender, ¿eh? Con figuras geométricas y fijaros que yo, por ejemplo, una vez cogí un puzle de estos y me lo hice en un mes. Pero... Y te sentiste orgulloso, ¿no? Pues hombre, me sentí orgulloso porque la caja ponía de dos a cuatro años. Me sabía el chiste ya, amigo, me lo sabía ya. Me lo sabía ya. Está muy bien, está muy bien. Mira, si yo, por ejemplo, ahora acabo de tener la primera sobrina, hija de mi prima. Sí. Y yo, por ejemplo, mira, yo no te lo voy a negar, que es que voy a andar... Menos mal que ahora tiene meses, pero cuando tenga dos años, ahora que empiezas a mirar las jugueterías, es que vas a andar perdido, macho. Pues sí, nos volvemos locos. Ahora para encontrar los regalitos que a los niños le gustan. Porque es que además, fíjate tú, Javier, que son muy exquisitos, ¿eh? No se andan con tonterías. Son exquisitísimos. Mira, yo, por ejemplo, es lo que os contaba. Yo, a mí, ya sea para Reyes o ya sea para Papá Noel o para mi cumpleaños, con una cinta de cassette de alguna chona de estar. O, por ejemplo, con un libro. Un libro que aunque sea comprármelo en tinta y oye, o ya me lo pasaría, no, ya había alguien al que podría reclutar para que me lo leyera. Sí. Es que me bastaba. Ahora no. Ahora tienen que darte el... Como me contaban el otro día en el autobús, el juego escrito. O sea, escrito en un papel porque quieren el juego de la Play que solo está en no sé qué formato y no sé qué. Oye, Javi, que... Pues así es, sí. Con respecto a... Cuéntanos también un poco tu infancia más o menos difícil, más o menos complicada, pero también transmitirás a los padres que igual tengan hijos invidentes que, bueno, que los chavales pueden salir perfectamente normales a la hora de jugar y disfrutar. Hombre, a la hora de jugar y disfrutar, pues claro que pueden salir normales. Oye, que si tienen un golpe jugando a churroba porque no miden la distancia, pues lo siento, pero... Pero oye, ya... A churroba. Ya no volverán. Ya no lo repetirían más. Qué grande churroba, Javi, por favor. Hombre, por favor. Te voy a poner aquí a jugar contigo. Sí, no, calla, calla, que yo una vez lo probé no me di la distancia y patapum. Que te caíste. No me hice nada, pero bueno, por ejemplo, o jugando, yo que sé, a echar carreras o incluso al escondite puedes meterte donde puedas, claro. Te voy a decir una cosa, Javier. Esas cosas ahora se han perdido bastante. Oh, horroroso. No digo que todas, pero bastante. Sí, no, no, la verdad es que sí. Yo, por ejemplo, es que, por ejemplo, se ha perdido ya la sensibilidad de jugar en casa o en la calle porque ahora todos los críos... Eso Fran lo dice mucho. Ahora todos los críos, como se meten con el ordenador, los juegos electrónicos, ya es que solo saben jugar con eso y los tienes en casa. Que se encierran en el cuarto y no los ves hasta la hora de cenar si salen. Pues sí, pues sí. Si salen, ¿eh? Porque, digo, esa es otra. La imaginación, ¿verdad? Pueden ir por ahí los tiros. Se ha apagado la imaginación. Mira, yo, por ejemplo, a veces he jugado hasta solo a imaginarte historias, yo que sé, de que estabas encerrado, de que una zona de colegio era un castillo o que estabas encarcelado y tenías que escaparte, yo que sé. O hacer castillos en la arena en la playa o hacer casas, pues eso también se juega con crías porque todavía, claro. Javi, estamos en tiempos de Navidad. ¿Tú te acuerdas de tus cartas a los reyes, a sus majestades? Pues mira, yo me acuerdo que, por ejemplo, yo no sé cómo los reyes no me mandaban a mí una carta diciendo, por favor, que mejoraran mi ortografía porque tenía cada falta. Era gorda, ¿eh? Sí, y me decían, porque me iban a mandar una carta y yo, por ejemplo, las escribía en braille y luego, pues, solían hacer mis padres o mi hermana de intérprete o un tío mío que me daba clases. ¿Tú eras más de Papá Noel o de Reyes Magos de los dos? Pues a ver, es que yo tengo una circunstancia. A ver, cuéntanos. Vamos a ver. Papá Noel no sabe leer en braille. No, 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 vamos a ver. Yo, como os he dicho antes, yo pensar que me reunía con dos familias distintas. Una en Bilbao y otra en Zaragoza, Nochebuena y Nochevieja. Y sobre todo, pues, a partir de Nochevieja ya estoy en Zaragoza. Entonces, claro, también te das cuenta de que a la familia de allí les hace ilusión hacerte regalos. Entonces, claro, pues ahí aún la gente, yo creo que mucha gente, pues claro... Hombre, al final recibes regalos, tanto en Nochebuena como entre ellas y luego, por ejemplo, yo siempre he dicho, digo, ya no es la cosa de los regalos muchas veces lo de los reyes, sino yo me acuerdo que para mí era incluso, porque sobre todo en Reyes ya no recibía solo en mi casa, sino también de amigos y tal, o de familia, amigos de mis padres, ya era la circunstancia de ver que la gente se acordaba un poco de ti. Ahí está. Un detalle, ¿no? Sí, y que le pedía a los reyes para ti. Y que ha perdido el tiempo en buscarte a ti un regalo, ¿no? Así es. Por supuestísimo, por supuestísimo, porque es que si no, de verdad... Y, Javier, ¿qué vamos a hacer ahora con la crisis de por medio y la Navidad y regalos y alimentos y de todo? Bueno, yo creo que siempre alguien se comprará. Y ya te digo, sí, hombre, digo, vamos a ver, a un crío de ahora no le hables de crisis y no le digas que no se ha podido comprar el Age of Empires o que no les han podido comprar que, por Dios, vamos, eso ya es la bomba. No le hagas a un crío que no le has podido comprar el móvil con superjuegos que, vamos, que te pega. Sabes que ahora ya los niños de 10 años tienen su móvil, ¿no? Por Dios, hijo mío. Vamos, o prácticamente todos. Así estamos. Hombre, vamos a ver, yo, por ejemplo, en una circunstancia como la mía, aunque ya la debatiremos con más tranquilidad, yo en una circunstancia como la mía, yo también lo tuve a una edad, no 10 años, pero a los 14, 15, lo tuve. Bueno, 16. Pero yo era, primero, pues para que subieran dónde estaba porque había empezado a salir y, segundo, porque estaba en el colegio y yo necesitaba contactar con el centro de inmigres o con la ONCE. Pues, por ejemplo, porque te mandaban... Pero son circunstancias especiales, Sí, te mandaban el profesor de Ingl... El Romero o alguno de estos. O algún profesor, tienes que leerte tal libro. Yo llamaba inmediatamente y decía, oye, pues que me tienes que pasar esto. Claro. No, pero 16 años ahora mismo tú eres de los tardanos. O sea, a pesar de... A pesar de Javier de invidencia y tal, eres de los tardanos porque ahora los chavales lo tienen antes que tú. Hombre, no, no. Bueno, Javier, te vamos a dejar aquí que se nos va el tiempo ya. Sí. Que nos despedimos. Venga, pues... Y la semana que viene ya nos vemos, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Aunque luego ya las vacaciones tendremos un Kit Kat en nuestras vidas. Sí, nos felicitaremos las Navidades y esas cosas. Y volveremos a la vuelta. Como que nos felicitaremos. Bueno, Javier, gracias de nuevo. Hay algunos que nos vamos de vacaciones y todo. Oh, ya ves tú. Hombre, por supuesto. Algunos, solo algunos. Javi, muchísimas gracias por haber estado este ratito de nuevo como cada jueves con nosotros. Nos vemos el jueves que viene. Sí. Así que hasta entonces. Y nosotros... Gracias, Javi. Nos vamos a ofrecerles ahora mismo el premio Emoción que mañana se celebra aquí en Zaragoza. Un anuncio, nada más. El anuncio más esperado. Y luego volvemos.